No importa lo que me digan por esto que escribiré, solo quiero decir que hoy soñé de nuevo con ella Esa chica con la cual pasé momentos inolvidables de mi vida Esa chica que fue mi novia desde que era casi una niña Esa chica que es de las mujeres más importantes de mi vida Esa chica que ahora es mi exnovia pero no dejará de ser mi amor Esa chica que siempre protegeré a pesar de la distancia Esa chica que vi crecer, que vi reír, que vi llorar Y sobre todo que vi amar a este loco con tanta fuerza Que hoy publico esto ante miles de personas sin miedo a nada